Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó que fue bueno el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y también con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Lo que dice el presidente es que fueron muy diplomáticos y que además abordaron algunos temas principalmente en el sector automotriz, donde aseguró van a incrementar los recursos para este tipo de cadenas de suministro en América del Norte. El presidente López Obrador reveló que sí le dijo directamente a Blinken que se le hacía muy extraño que hubieran aplicado o hecho consultas en el marco del T-MEC, sobre todo después de la visita que tuvo el mandatario mexicano a Washington, y aseguró que son asuntos que pudieran venir incluso de la politiquería. También hoy el jefe del Ejecutivo Federal pidió al Fondo Monetario Internacional en una nueva lanzada en contra de organismos internacionales que ofrezca una disculpa porque han deudado a países y ofreció el caso de Argentina con este tema de la deuda que dejó un gobierno saliente. Hoy el presidente López Obrador también se refirió al tema del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, del que dijo considera que sí debe de aplicarse la prisión domiciliaria para que esta persona pueda atenderse varias enfermedades que tiene, dice el presidente, que revisó el expediente médico y que considera que sí debería irse a casa independiente de la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República en torno a esta medida de prisión a domicilio. Finalmente, el mandatario mexicano informó que el gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín, será el nuevo embajador de México en Canadá, esto luego de que llegara la morenista Mara Lezama al gobierno del Estado. Estos fueron los temas principales para Proceso. Dalila Escobar.